... Bueno, estamos aquí ahora con Gema Peragón, candidata a la Alcaldía de Jaén y bueno, arrimando también el hombro aquí en Torre Don Jimeno, ¿no? Sin duda, Torre Don Jimeno es algo, además de por el pueblo, también algo personal. Es mi ciudad donde he nacido y yo creo que al igual que cualquier kirchnerano hay que levantarla y sin duda el PSA es el único camino. Y arrimando el codo con Javier Checa, ¿no? Siempre. Javier Checa fue la persona que nos abrió los ojos a muchos con respecto a la política. Nos enseñó lo que te llaman el pueblo y lo que podemos llegar a tener. Y yo fiel con lo que empecé. Conociendo a Javier Checa y a estas alturas no te sorprende en absoluto la cantidad de gente que hay aquí, ¿verdad? Para nada, de hecho. Hombre, te da un poco de apuro porque hay momentos en los que cortamos las carreteras y demás. Es impresionante la avalancha de gente y de coches, pero el apoyo que tiene y aún mayor serán las próximas elecciones. Me quedé también un poquito de apuro por la cantidad de gente que se quiere acercar a él, que lo quiere tocar. Sin duda. Es un cariño, además es un cariño fiel. Es un cariño tanto como político como como persona. Aquellos que los conocemos, muy contrariamente como otros se empeñan en decir, sabemos la calidad humana de Javier Checa y como político, el valor y la valía que tiene. Y tanto en Javier como aquí en Torreloj Jiménez se ha presentado una lista de propuestas que a la gente le ha gustado bastante. Son propuestas ambiciosas, pero es que en esta vida tienes que ser algo ambicioso si quieres llegar a conseguir algo. Dicen que Checa tiene ideas locas. Pues tal vez lo sean, pero no han de serlo tanto cuando el resto de grupos políticos la están imitando. Sin embargo, nosotros seguimos innovando y seguimos teniendo ideas muy prometedoras para Torreloj Jiménez. Hay muchos que han tildado de locos a aquellos que después han pasado a la historia. Sin duda, pero vuelvo a hacer lo que decía antes. Somos locos, tenemos ideas locas, sin embargo, el resto nos imitan y nos copian. Es decir, no han de ser tan locas nuestras ideas y sí visionarias de futuro. Emma Perragaon, muchas gracias y mucha suerte. Para nada, gracias. Bueno, estamos ahora con la número 3 de este partido político y que se presume que podría llegar a la mayoría de más, según como dicen las encuestas, con mayoría absoluta. Con Javier Checa, muy buenas noches. Buenas noches. Este momento resume muy bien el seguimiento tan grande que ha tenido el trabajo que se ha utilizado durante todo este tiempo. Bueno, otra vez, Caño. Seguramente, ¿cuánto tiempo que ha tenido esta fiesta que empieza hoy? Que durará 15 días con resultados positivos para el pueblo, por supuesto. Yo espero que todos los que nos estén viendo no tengan pesada. Porque tenemos ganas de este pueblo. Es una fiesta, pero también en todo este tiempo viene un trabajo duro, ¿verdad? Un trabajo concentrado. Bueno, ahora ya se olvida. Hay que olvidar el pasado y ya darle la voz a los tocilianos estos 15 días y después ya tendremos los tocilianos que nos dirán lo que quieren. Y es mucho más bonito. Y esperará que los tocilianos tengan una respuesta como la última vez, ¿no? La espero y estoy convencido. Y la encuesta la da. O sea, que mayoría se luta para gobernar hacia la utopía, la ilusión, la economía de los jóvenes, la economía de las mujeres, viviendas para todos. Eso es lo que queremos. No, hermano, son muchísimos previstos los que se han presentado y todos ellos muy bien acogidos por la gente de aquí. Sí, bueno, hasta todos los partidos lo han asumido como el propio. O sea, que estoy contento. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Suerte. Buenas noches. Yo pienso que esta nueva primavera que nace el día 27 va a ser excepcional. ¿Y cuánta ilusión tiene mucha gente en el proyecto porque le han parado por el camino, le han felicitado, ha tenido que entrar en alguna casa? La verdad que sí. Creo que más importante incluso que en el 2003. Porque eso está lleno de símbolos, está lleno de lucha, está lleno de dolor, está lleno de mucha experiencia, ¿no? Entonces no es una pegada cualquiera. Para nosotros representa, es el símbolo de la libertad. Hablabas también de utopía, ¿no? Pero que el programa está bien nutrido y está lleno de propuestas apasionantes e ilusionantes para la gente, para otros iranos. Bueno, en la cabeza siempre tenemos que tener la utopía, la ilusión, el poder alcanzar las cosas. Y luego hay que ser concretos y hay que realizar, hay que hacer realización. Y yo creo que lo vamos a tener, que lo vamos a tener. La ilusión es algo que aquí se había perdido desde hace tres años, ¿eh? Sí, parece que era un pecado tener ilusión, ¿no? Y yo creo que si alguien es emprendedor y coge algo y no tiene ilusión, no lo puede llevar a cabo en cualquier cosa. Si se hacen estudios y no se llevan con ilusión, no se alcanzan, ¿no? Pues ojalá que ese eclipse de ilusión termine finalmente y que vuelva la luz, la luz de ilusión. Sí, que el pueblo vote el PSA porque queremos lo mejor para este pueblo. ¿No ves cómo le tiene, eh? ¿Cómo le tiene? Mírala, mírala, mírala. ¡Alcalde! ¡Alcalde! Impresionante, ¿no? Impresionante, maravilloso. Venga, la manifestación. ¡Alcalde! 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 ¡Alcalde!